¿Qué es la infancia de la escuela de la escuela de la escuela? Estuve 14 años de mi vida, el jardín, el preescolar, toda la primaria y toda la secundaria, entonces prácticamente la mayor parte del día me la pasaba entre esas dos manzanas. Me inicié todas las divisiones infantiles, inferiores y mi primer año como futbolista profesional, como volante central, hasta que Gustavo Alfaro me retrasó, me hizo jugar como defensor y ahí hice los 17 años de carrera profesional restantes. Como jugador siempre me describí como un defensor con limitaciones, con mucho amor propio, muy aplicado en las órdenes de los entrenadores y conociendo mis limitaciones trataba de disimularlas lo máximo posible. Bueno, arranqué mi bien de retiro como futbolista, como ayudante del campo de Jorge Burruchaga, en Rafaela, en primera división, en ese momento. Luego me contrata a Talleres de Córdoba para hacerme cargo de la reserva, tuvimos la posibilidad de salir campeones por primera vez en la historia. Nuevamente me contrata Atlético Rafaela, donde tuvimos, desde mi punto de vista, un muy buen campeonato, donde casi mitad campeonato estuvimos punteros y lamentablemente sobre el final nos caímos un poquito y el siguiente desafío es este, es Villadalmine. Un técnico bastante abierto en relación a la relación jugador-entrenador y después, en lo que atañe a lo futbolístico, me gusta que el equipo intente jugar desde el arquero hasta el último jugador, que el equipo juegue, que divida lo menos posible, que trate de ser protagonista en cualquier escenario, que tome riesgos, porque es imposible no ser protagonista sin tomar riesgos y eso a veces es difícil, sobre todo en el convencimiento del jugador, pero cuando la idea empieza a estar cada vez más afirmada y más clara, el jugador se siente seguro y ahí se empieza a ver un equipo que sobre todas las cosas, quiero que el ADN sea mucho más ofensivo que defensivo. La verdad que es un club que yo digo que tiene un gran potencial, tanto en su predio como en las instalaciones acá, yo creo que hay mucho por hacer, se necesita de mucha gente que colabore, de buena predisposición, de ganas, obviamente de dinero también, pero es un club que no tiene techo y nosotros hoy estamos en esta institución y sé que estamos de paso porque los técnicos a veces están meses o en el mejor de los casos están años, pero en definitiva estamos de paso y ojalá que en nuestro trabajo acá podamos aportar nuestro granito de arena para el crecimiento del club. La verdad que yo estoy conforme por el plantel que se armó, por la etapa que tuvimos de preparación, porque siento que el equipo fue de menos a más, desde el primer amistoso hasta el último, creo que llegamos bien al debut, con muchas ganas en todos los jugadores y hoy ya nos estamos encontrando con la dificultad de tener que empezar a dar la primera convocatoria, donde tenés 11 que juegan, los 7 que van al banco, los que te quedan afuera, te quedan afuera jugadores que tranquilamente podrían jugar, en el banco de suplentes jugadores que están tranquilamente para jugar y bueno, esa es la competencia que tenemos hoy por hoy. Dos por puesto, en algunos casos tres, con niveles muy parecidos y bueno, esa es la competencia interna que tenemos, que para el entrenador muchas veces es un dolor de cabeza también. Me gusta trabajar con jugadores jóvenes, me siento cómodo, creo que es una tendencia que se está dando a nivel nacional, a nivel mundial, uno ve lo que fue los últimos cuatro equipos que llegaron a semifinales de Champions, la mayoría tenía promedios de edad menos de 25 años, los equipos que los últimos años en Argentina han caído simpáticos al público, por llamar un Vélez Árfil, un Defensa y Justicia, un Argentinos Juniors y algún equipo más que se me escapa, con promedios de edad de 23, 24 años, nosotros estamos alrededor de los 23, 25 años de promedio, siento que necesitamos frescura y dinámica en el plantel, por eso también llegaron muchos jugadores jóvenes, y el otro condicionante es el económico, que en muchos casos que se empezaban negociaciones era imposible llegar a algún jugador que nos hubiese gustado que se sume, y decidimos ir por jugadores que creemos que están preparados para jugar a este nivel, y que encima tienen un margen de crecimiento que eso nos ilusiona a futuro. Muy entusiasmado, porque vamos a jugar, desde mi punto de vista, uno de los campeonatos más atractivos de la categoría de los últimos años, porque hay 32 equipos, de los cuales muchos tienen una historia muy interesante detrás, jugadores que tranquilamente podrían estar jugando Superliga, el formato de dos zonas, dos zonas muy parejas y muy duras las dos, sin promedios de descenso, que me parece que era una injusticia en algún punto, y la cantidad de descenso de esta temporada no son tantos, entonces me parece que eso le quita un poquito de nerviosismo y de histeria al escenario, creo que se pueden llegar a respetar un poquitito más los proyectos, y bueno, si ocurre eso, me parece que la categoría de este año va a ser realmente muy linda, yo creo que va a ser difícil encontrar un fin de semana que no haya 4 o 5 partidos muy lindos para ver, y bueno, hoy nosotros estamos metidos dentro de esta categoría y lo vamos a defender a muerte. Lo hemos visto el rival, entendemos que es un rival con muchísima juventud también, 9 de los 11 jugadores que jugarían son producto de sus divisiones inferiores, tienen un sistema de juego muy parecido al nuestro, que tal vez en la pretemporada no pudieron obtener los mejores resultados, pero eso a nosotros no nos asegura nada, de hecho, nuestro objetivo principal es arrancar jugando en casa con nuestra gente, con la expectativa que me imagino que debe tener el hincha, tratando de pensar primero en lo nuestro y no tanto en instituto, sin dejar de respetar la historia que tiene el rival, pero nosotros confiamos en que el trabajo hecho en la pretemporada se puede empezar a ver desde este sábado, y la ilusión lógicamente que tenemos es arrancar con el pie derecho. Al hincha pedirle lo que habitualmente uno le exige, se podría decir, el apoyo, el estar incondicionalmente, sinceramente estamos en una institución donde necesitamos el respaldo del hincha, que no tiene que estar solo en esta lucha, vamos a estar nosotros como cuerpo técnico, va a estar el grupo de jugadores, la dirigencia, necesitamos estar todos subidos en el mismo barco, empujando en el mismo sentido, a mí cuando me presentaron en esa conferencia de prensa, utilicé la palabra sinergia, que es el famoso tiremos todos para el mismo lado, y me parece que esa tiene que ser nuestra dirección, ir todos hacia adelante, tratando de sumar desde donde nos toque, y ojalá que ese hincha que tiene mucha expectativa en este grupo, sienta que el grupo de jugadores que tiene que jugarlo, lo representan como ellos realmente lo harían.